Pedro Sánchez vaya contra Maduro, realmente, que no apoya la dictadura de Maduro. ¿Por qué no lo hace Pedro Sánchez? No lo hace, bueno, por apoyar a Pablo Iglesias. Pablo Iglesias realmente cuando Maduro salga del poder en Venezuela, se ha derrocado, Pablo Iglesias también va a ser derrocado, y no solamente a Pablo Iglesias, también a Pedro Sánchez. Realmente porque no se puede apoyar a delincuentes, realmente, la dignidad, la seguridad está muy por encima de toda ideología política. Aunque Olán dijo que la seguridad no era política de izquierda, realmente eso lo dijo. Realmente se puede ver que es así, porque con la izquierda las fronteiras están abiertas, entonces no puede haber seguridad. No porque no se selecciona el que entra adentro, y tampoco ve inseguridad en el trabajo por el desempleo, por la mayor tasa de desempleo que crece, ni tampoco, bueno, por los salarios, por los salarios bajos, ni impuestos altos. Entonces realmente esas consecuencias para España, bueno, son gravísimas realmente, graves, porque realmente los Estados Unidos, si piden, si piden Donald Trump, que Pedro Sánchez, bueno, apoye a Huesbo, que es el representante democrático de Venezuela, el presidente de la Asamblea Nacional, bueno, realmente tiene que ser así, tiene que ser así, porque Maduro realmente es el representante de la delincuencia mundial, bueno, que por desgracia está el dictador en Venezuela, y bueno, y de los exiliados, y de la no libertad de expresión, realmente de todo eso malo, de los crímenes y todo eso. Esto solo dice Carlos Alberto Acosta Suárez. Si ustedes quieren buscar, acerquenme a mi persona, búsquenlo por Carlos Alberto Acosta Suárez en toda la red social. Agradezco mi nombre por separado, poniendo otro intento de defensa a la Iglesia Católica contra el Terrorismo, Proyecto Humoral por la Paz del Medio Oriente, biografía imparable, y bueno, teniendo su interior por Rubén del Cierro. Gracias.